Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tairi Inoa y esta semana, como siempre, les traemos una nueva historia para nuestro segmento Valor y Fama. Hoy conversaremos con el prestigioso y reconocido Dr. José Contreras, aquí en esta hermosa residencia en el marco de su casa. Nos va a contar un poquito de su historia, de cómo ha llegado a estar hasta donde están el día de hoy. Acompáñame. Me siento muy impresionada con la belleza de su casa. ¿Qué es lo que más disfruta estando acá? Me gusta la soledad, ver las flores, oír el canto de los pájaros, de las aves y sobre todo la tranquilidad y la privacidad de que se disfruta en esta área. ¿Cómo emigra usted a los Estados Unidos? Bien, yo emigré a los Estados Unidos en diciembre de 2012, de acuerdo a la fecha de 1961. Ese año fue cuando mataron a Trujillo, y nos graduamos ese mismo año. Entonces emigré a Puerto Rico buscando una mejor educación médica y mejor remuneración económica, porque allá yo ganaba 18 pesos mensuales. Entonces una cosa trajo a la otra. Empecé a estudiar para pasar los exámenes y poder ejercer en Puerto Rico, lo cual gracias a Dios lo pude pasar. Pero entonces en medio de mi entrenamiento de urología, me llamó el ejército. Los Estados Unidos en ese tiempo estaban en conflicto con Vietnam. Digo en Vietnam con el conflicto que hubo allá. Y fui llamado al ejército y serví en Vietnam por un año. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, la experiencia es una experiencia única. Gracias a Dios que pude regresar. Pero para llegar allá hay que volar por 24 horas. Cuando uno llega allí, uno encuentra un ambiente sumamente caluroso, como este que estamos viviendo aquí, sin la humedad que tenemos en este momento. ¿Conoció su media mitad allá en Vietnam? Yo decía a mi esposa actual allá. ¿Tu media naranja? A mi media naranja. ¿Y cuando dio? Ella era enfermera y entonces le encargaron de que me enseñara inglés a mí. Entonces después que yo aprendí un poquito de inglés y me estaba comunicando ya con los demás médicos, yo decidí quedarme con la maestra y entonces me casé con ella. Y él dice que él se quedó con la maestra, así que después de cierto tiempo nos dedicamos a uno al otro, nos casamos y hemos tenido una vida muy feliz. Y hasta el día de hoy tiene dos hijas. Tengo dos hijas, sí. Mi padre es el mejor padre out there. He's always been there for me 100%. Even when I want to travel on my own, he's been there to talk me through it. When I've been scared, he's been there for me. He's always been there for me. Estoy hoy yosa por tener un papá que yo tengo. Y lo siento por mí, es dueño flojo, pero gracias que yo tengo un papi que es amable, considerable. Es un gran actor, es una gran persona. Y todo el tiempo que es un hombre muy, muy importante y muy, muy busy. Pero todo el tiempo tiene tiempo. Cuando yo estoy naciendo, él tiene tiempo por mí todo el tiempo. Estos son mis queridos, mis queridos nietos. ¿Hablan español? Bueno, no, yo le hablo, pero yo no entiendo mucho porque la mamá, el papá es americano. Ok. Que no hablan una jota de español. Dr. Jose is an excellent father-in-law. He's a very kind, generous person. He's been very good to our family. He helps us out. He's a good role model for our kids. He's an excellent doctor. Everyone's proud of the American dream that he set, coming to this country and being able to do all this on his own. Hi, Sebastián. Hi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Good, good. Scarlett. Scarlett, mira la cámara allá. Scarlett, mira. Mira qué ojo lindo tiene mi nieto. Esa es su otra mayor satisfacción. Oh, sí, sí. Es su alegría. Sí, tengo ocho. Hay seis que no están aquí. Hay tres en Puerto Rico y tres en Connecticut. Y cuando regresó a Nueva York, ¿cómo cambió su vida? Cuando regresé, no, yo regresé a Puerto Rico. ¿Regresó a Puerto Rico? Terminé el entrenamiento, entonces vine a Nueva York. Bueno, el empezar no es fácil, pero poco a poco, haciendo la cosa de la mejor manera posible para los pacientes, fue creciendo la práctica. La gente empezó a conocerme y me ha ido bastante bien. No tengo nada de qué quejarme. ¿Cuáles son algunos de los problemas que hoy en día, como usted es doctor de urología, que muchas personas tienen? ¿Los problemas más comunes? Bueno, los problemas más comunes, yo diría, es la educación. Porque hay muchos pacientes dominicanos que dicen, no, a mí no me saben. Hay casos que se llaman rectal. Y es desagradable, pero dura poco tiempo y da una información que no tiene precio. Porque uno puede sentirse a una indoración en la glándula prostática. Uno puede sentir muchísimas cosas solamente con el examen rectal. Doctor, usted ha recibido muchos reconocimientos por su labor y contribución a la comunidad. Yo soy médico, me gradué mucho antes de que esta preciosa niña había nacido. Es decir, que en todos esos años, algo tipo de reconocimiento pudo haber tenido. Y sería muy larga la mención de ello, pero me siento muy satisfecho. ¿Y todavía tiene algunos valores dominicanos? ¿Usted cuáles son algunas cosas que nunca perdió? Pero el valor dominicano, más grande que yo encuentro, es que es ser dominicano. Me gusta el arroz de la bichuela, el concón con salsa de carne y esas cosas. O sea, eso no se pierde nunca, el sabor que tenemos nosotros. Y el merengue. Yo bailo merengue. Ahora, habla un poco de sus lugares favoritos en la casa. ¿Cuáles son sus lugares favoritos? En la casa, bueno, es sentarme a mirar los juegos de los Yankees. Mirar televisión sin mi sala. Y aquí en el patio. Entonces, cuando está en este lugar, ¿qué le gusta hacer a usted? Darles comida a los peces. Me gusta cuando vienen, cuando salen, cuando nadie, cuando se pelean por la comida. Este es un lugar muy romántico. Me imagino que usted y su señora disfrutan mucho de pasar por aquí, ¿no? Sí, sí. Paseamos, caminamos por aquí. No lo hacemos todos los días, pero con alguna frecuencia lo hacemos. Caminamos por aquí, vemos la naturaleza, la cosa natural aquí. Aquí, en hace unos meses, vimos un venado que había nacido aquí. Aquí hay una fauna de venado. Y ellos tienen una costumbre que nacen en un área y en un radio de 5 millas nunca salen de ahí. ¡Wow! Y esas ya van por generaciones que nacen aquí y por aquí se quedan. Viendo el transcurso de su vida, ¿cuál es su mayor satisfacción? Bueno, hay muchas. Yo tuve el honor de atender a mi madre por dos meses hasta que murió. Ese es el mayor premio que me ha dado. Doctor, en sus propias palabras, usted que es un doctor exitoso, que ha logrado todo lo que ha querido lograr, ¿qué consejo le puede dar a la juventud de cómo lograr el éxito? Bueno, estudiar la perseverancia y pensar y creer en uno mismo. Que si tienen el deseo de lograr algo en la vida, que trabajen duro para ellos y que lo van a poder conseguir. Y un consejo que me daba mi mamá es que si alguien lo logró hacer, ¿por qué tú no? O sea, no eres mejor que nadie, pero no eres nadie mejor que tú. ¿Algo que le gustaría decir a las cámaras para despedirse? Bueno, que Dios lo bendiga a todos, a usted también, a Camagoros y a mi querido amigo Negro Santo, quien es un orgullo dominicano y que yo soy un admirador de él de muchos años atrás, por el tesón y la dedicación que le ha dado a mantener Santo Domingo en vita, vivo por más de 40 años. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias. A usted también.